...toda la información que tenía y que quizás era conveniente darle la luz. El mural que también ha mencionado Asun, de la Alegría de la República, que además se pintó a iniciativa del Ateneo Republicano, y la colocación de la placa en homenaje a los maestros que figura a la entrada de la Facultad de Derecho, eso fue el punto de partida, el empuje definitivo para que yo me pusiera a elaborar toda esta documentación. El objetivo, ya lo ha dicho Asun, el objetivo era visibilizar a todos los docentes de Valladolid represaliados. Con las imágenes lo que voy a hacer es un recorrido por la estructura del libro, que es el mismo proceso de investigación que hice yo, para que entendáis también cómo trabajé y cómo le di forma finalmente al libro. Yo lo que pretendía era que se conociera lo que habían intentado los maestros republicanos. Es decir, que se supiera la valentía que habían tenido en apostar por la educación para mejorar el mundo, para cambiar la sociedad. Quería tenerles a todos juntos en un libro, que sus nombres figurasen todos juntos. Evidentemente yo no partía de cero, ya había investigaciones sobre el tema en Valladolid. Pero lo que yo quería era lo que ha señalado Asun, reunir a todos los niveles educativos y reunir a la capital y a la provincia. Entonces lo primero que me pregunté, porque fue lo primero que me di cuenta cuando empecé a manejar la documentación, es sobre la naturaleza de esta represión. La represión de los docentes tiene unas características muy especiales. Se trata del grupo más numeroso de toda la administración y hacia ello se desata toda la furia represiva franquista. Entonces yo, lo primero que me di cuenta era del carácter aniquilador. He puesto este texto, que no sé si lo estáis leyendo, porque me parece muy significativo y demuestra esa naturaleza, ese carácter. Era vital para nuestra cultura amputar con herergia los miembros corrompidos. Segar con golpes certeros e implacables de guadaña la maleza. Limpiar y purificar elementos nocivos. Si alguna depuración exigía minuciosidad y entero, para no doblegarse, con generosos miramientos a consideraciones falsamente humanas, era la del profesorado. Yo creo que queda clarísimo ese carácter aniquilador y esas características especiales de la depuración de los docentes. Pero ¿qué es lo que habían hecho esos elementos nocivos? Es decir, ¿qué es lo que se quería aniquilar? Lo ha hecho ya una valoración ASUM. En realidad, el objetivo, esa revolución cultural y educativa de la Segunda República, lo que pretendía era eso, transformar la sociedad a través de la educación. Los elementos visibles ya los conocemos. Eso ha sido objeto de estudio en muchas publicaciones. Ahí he puesto solamente pequeños datos fundamentales. Pasar de 37.000 escuelas en el 30 a 51.000. Aumento del número de plazas de maestros en un 50. Enseñanza gratuita, la coeducación, la división, la formación del profesorado, fundamental. Además, evidentemente, todo eso dio lugar al movimiento asociativo de los docentes. Pero yo lo que quise ver es cómo se había reflejado esta revolución educativa en Valladolid. ¿Qué habían hecho esos elementos nocivos que van a ser aniquilados después del golpe de Estado? La realidad es que en Valladolid, a principios del siglo XX, antes de la llegada de la República, teníamos un 64% de niños sin escolarizar. Los colegios, tanto los públicos como los privados, estaban en instalaciones absolutamente inadecuadas, con todo tipo de carencias. Como centros, había muchos centros, pero todos, como os digo, en locales absolutamente inadecuados. Y simplemente hay tres que destacan por encima de todos, en Cervantes, en Delicias, Marías Picabea y Pimacán. Y, por supuesto, la normal, que se había empezado a construir poquito antes de la llegada de la República. Será, precisamente, con la llegada de la República y, fundamentalmente, con los dos alcaldes republicanos, Landrobe y Quintana, cuando se inicie esa revolución educativa en Valladolid. Landrobe y Quintana, acompañados de concejales como José Garrote y como Juan Moreno Mateo, el tío de Concha, del que luego nos hablará. Estos hombres hicieron de la defensa de la educación el pilar fundamental de la política municipal. Dignificaron el trabajo del maestro, se preocuparon por la infancia como hasta nunca se había hecho en Valladolid. Los logros fueron visibles enseguida. De 59 escuelas y 3.150 niños escolarizados en el 31, se pasó a 151 y más de 6.500 escolares. La normal se dotó de la función para la que había nacido, formar de verdad a los maestros, con las corrientes de la nueva pedagogía. El analfabetismo se redujo del 25% al 18, se incrementó la escolarización, el cecho de maestros aumentó tanto en la ciudad como en la provincia. Se crearon roperos, cantinas, comedores escolares, las colonias, las famosas colonias que en Valladolid tenían tres sitios fundamentales, que eran el Pinal de Antequera, a la Sierra de Gredos y también al Balneario de Medina del Campo. Se crearon más de 100 bibliotecas públicas y escolares. Tanto es así que esta revolución cultural y educativa de Valladolid tuvo reconocimiento por parte de las propias autoridades nacionales. Y de hecho, en 1934 se publicó, esa es la portada del boletín, este libro que se titula El Ayuntamiento de Valladolid y la enseñanza pública, una obra ejemplar. Es decir, que la política municipal republicana liderada por Landrove, por Quintana y por muchos concejales, tuvo este reconocimiento e incluso servía de modelo para otros lugares de España. Evidentemente, esto se hizo con toda una mano humana, unas personas que estaban comprometidas con el ideario republicano, política y socialmente. De hecho, muchos de los maestros represaliados formaron partes de las corporaciones municipales tanto de Valladolid Capital como de la provincia. Evidentemente, todos estos logros se truncan con el golpe de Estado. Es lo que he puesto ahí como la escuela en guerra. En el momento en que se produce el golpe de Estado, se produce un auténtico caos en la estructura educativa, fundamentalmente porque se generan numerosísimas vacantes. No podemos olvidar que el golpe de Estado se produce en un momento en que muchos maestros están de vacaciones y quedan atrapados en sus casas, en sus lugares de origen. Y además, como la depuración comenzó desde el minuto cero, se generaron una cantidad de vacantes y los niños se quedaron sin poder asistir a los colegios y a las escuelas. Además de eso, todos los edificios, tanto de las escuelas de la enseñanza primaria como las facultades y las escuelas profesionales, se pusieron al servicio del franquismo y, en este caso, al servicio del ejército, sobre todo para hospitales e instalaciones administrativas. Creo recordar que a finales de octubre del 38 eran 3.000 los niños que en Valladolid no podían asistir a clase porque no había escuelas. Y en enero del 39 habían aumentado hasta 5.000 escolares. Evidentemente, este problema, esta falta de locales, claramente va a ser suplido por el gran aliado del franquismo en este momento, por la Iglesia. Es en este momento cuando se van a consolidar en Valladolid los principales colegios religiosos, muchos de los cuales siguen vigentes en la actualidad. El Lourdes, San José, concretamente San José primero había sido incautado a los jesuitas y, de hecho, se había utilizado para establecer allí 27 escuelas de regiones de los ríos. Las jesuitinas, en fin, todos los colegios privados importantes que siguen funcionando hoy en Valladolid se consolidaron precisamente en este momento. Ofrecieron sus locales para la enseñanza, un trueque, desde luego, que les salió muy bien, teniendo en cuenta el terreno ideológico que ganaron en materia educativa. Esto no sé si se ve bien. Son dos documentos, precisamente, que reflejan la clausura de escuelas, tanto en la capital, el Ponce de León, el Miguel de Cervantes, y en la provincia, las escuelas de Pesquera de Duero, Piñel de Arriba, todo eso, todas esas escuelas se clausuran y se ponen al servicio de la ley. ¿Cuál era el objetivo de la represión? Este texto, esta circular de Pemán, el presidente de la Comisión de Cultura y Enseñanza, lo deja clarísimo. El carácter de la depuración que hoy se persigue, no es sólo punitiva, sino también preventivo. Es necesario garantizar a los españoles que con las armas en la mano y sin regateos de sacrificios y sangre, salvan la causa de la civilización, que no se volverá a tolerar, ni menos a proteger y subvencionar a los envenenadores del alma popular, primeros y mayores responsables de todos los crímenes y destrucciones que sobrecogen al mundo. Los individuos que integran estas hordas revolucionarias, cuyos desmanes tanto espanto causan, son sencillamente los hijos espirituales de catedráticos y profesores, que a través de instituciones como la llamada libre de enseñanza, forjaron generaciones incrédulas y anárquicas. Es decir, ¿cómo justificar ese carácter aniquilador de la depuración? ¿Cómo justificar ese carácter aniquilador de la depuración? ¿Cómo justificar ese carácter aniquilador de la depuración?